Hoy Su pared roja, como una llama A depender seguramente como hacer Y a mi devoción, la noche alejará Por la mano nunca va Cantemos Por esa gloria me he empezado Por sus caricias, por su pecho Porque las quiero con su amor Y a mi devoción, la noche alejará Y a mi devoción, la noche alejará